Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal Betty God Yo soy Betty, bueno es un gusto aquí estar con ustedes y bueno pues también saber de ustedes aquí cuando me dejan mensajitos Bien, pues como dice el título les voy a mostrar mis compras de abono, ahora pedí bastantes cositas sobre todo cosméticos y por ahí algunas cosas del librito este de casa y balanza y todo eso entonces bueno pues no se vayan porque les voy a mostrar cosa por cosa y de manera detallada Bien, pues vamos a comenzar, aquí yo tengo mi bolsita donde llegan y me entregan lo que pedí, ya hace como una semana que me llegó no he abierto nada porque realmente lo que quería era abrirlo aquí con ustedes y bueno pues vamos a ver que tal, yo creo que ya está bien otro pedido y todavía no he abierto, bien voy a comenzar con este fíjense que es este paquetito para el cabello, dice aquí para cabello Samanta son cuatro piezas y son para distintas cosas sobre todo para peinar el cabello vamos a abrirla, fíjense que yo hace poco aquí en una tienda de cosméticos compré una aguja de esas agujas que sirven como que para hacerte una media cola o una colita de caballo pero con el pelo así metido, como que para dar un toque diferente bien pues cuando lo compré, luego Leo lo quise usar y se me reventó quise pasar el cabello y se reventó y no lo pude usar tengo muchas ganas de volverlo a usar cuando yo estaba pequeña mi mamá, cuando recién salieron recuerdo yo, yo tenía yo creo como unos 10, 11 años este, mi mamá me peinaba con esto en ocasiones entonces tengo muy buenos recuerdos y recordé cuando lo vi ahí en esa tienda y dije quiero uno, quiero ahora que ya me está creciendo el cabello para poder peinarme ya de distintas maneras cuando ustedes me ven con el pelo corto es porque me desespero por no saber peinarme, así de sencillo entonces bueno pues espero que esto me vaya a ayudar esa es la que les digo, este tipo de aguja este es bien sencillo como se usa tú te agarras el pelo por ejemplo, si y metes la aguja así y simplemente pasas el pelo en medio de la aguja y haces esto algo así, si no te hago el pelo agarrado pero el chiste es hacerte una colita dejar un poquito flojo para que pueda entrar la aguja entonces pasas y te queda como, como churritos alrededor está bien práctico y si da un toque bastante distinto a lo que es tu cabello bien, enseguida miren, también trae este peinecito bueno, este es para hacer partidos para cepillarte o desenredarte el cabello este, este es otro tipo de aguja déjenme ver como va este miren, aquí tiene, adentro de su bolsita del paquete está ahí un instructivo viene como usarse cada una de las cosas si entonces déjenme ver este como se usa porque no tengo ni idea ay, no viene no viene de este de este de este no lo encuentro pero me parece que es como para hacer un chongo algo así el B no, no lo encuentro el A y el B no, es para hacer algo bastante similar a la primera aguja pero como que para dos lugares no sé, luego se los voy a investigar no, no le, no le hay como se puede usar pero es similar aquí dice que es similar como la ojita después se los voy a mostrar bien porque la verdad es que no sé ni como y bueno este es hacer como para tipo chongo este por ejemplo aquí viene te agarras el cabello te haces una cola te la enredas y al final lo doblas y le enganchas entonces te quedaría tu chonguito arriba bien hechecito es decir que se vaya que se vea todo uniforme sin verse todo de repente desreñado así como a mi a veces me pasa bien bueno este fue un pedido y este por ejemplo me salió aquí tengo mi notita que me hicieron déjenme lo checo y este me salió en o sea de cabello 40 pesitos prácticamente en 10 pesos cada uno de los artículos bien voy a continuar con este para way royal no sé si es nuevo según como que recuerdo vi que era lanzamiento según yo entonces no sé si sí o no la verdad yo estoy un poquito perdida en lo que son los perfumes de abono entonces no puedo decir con exactitud si es nuevo o no sale bien pero lo que sí es que me llamó bastante la atención este venía me parece que no falta por eso lo pedí en 186 pesos entonces bueno pues aquí está me encantó sobre todo lo pedí porque me encantó su presentación un color bastante de mi gusto de mi agrado así me gustan los colores enigmáticos los colores oscuros y bueno quiero ver qué tal huelo la verdad es que creo que ni me acuerdo qué notas trae les comento que yo siempre me dejo guiar muchas de las veces por lo visual entonces me gustó la botellita y quise comprarla por eso pero bueno es para entonces de alguna manera está garantizado el uso rico tiene tiene un aroma como acaramelado no sé si tenga caramelo incluso se me vino la imagen perdón el aroma como tipo rompop en un inicio como con algo quemadito no sé si también algo como café chocolate tiene tipo chocolate también está entre esos aromas riquísimo no se aparece para nada el rebel por ejemplo esa es crema batida muy marcada con groserías muy marcado frutos rojos en esta no es rico me gustó es más suavecito termina como como nieve de vainilla no vainilla en sí porque la vainilla sola tiene un aroma distinto ay disculpen la pelita sale por eso está toda está en dinámica pero bueno no es vainilla en sí sino como un aroma de nieve de vainilla que es un aroma digamos más cremosito me gustó está rico me gusta voy a traerles luego lo que es la reseña y bueno pues ya estaremos viendo que esta es la primera impresión parece potente parece que sale con muy buena digamos exposición pues sale muy bien entonces bueno ya estaremos con muy buena proyección se me fue el nombre entonces bueno parece bueno y para 186 pesos que me costó me parece súper bien bien pues vamos a continuar fíjense que pedí esto según yo ya voy a comenzar a hacer ejercicio ustedes me han visto que ya me veo un poquito más con papadona cachetona y demás y bueno pues tengo que comenzar a hacer algo de ejercicios y bueno este es un set de cintas multifuncionales que son como ligas están muy de moda son muy prácticas y ahorita hay muchos ejercicios con esos parece ser muy funcionales también y dice que tiene tres me parece que son si son tres voy a abrirlo porque no sé si son como del mismo tamaño como son la verdad es que con este tampoco estoy familiarizado familiarizada perdón son dos verdes espero que no se revienten me parece que son bastante ligeras se aprecian muy delgaditas bastante delgaditas pero bueno de algo antes si son dos verdes parecen ser del mismo tamaño y un azul que también es del mismo tamaño entonces bueno supongo que vienen tres por si se me revienta una uso la otra la otra verdad bien esta me salió por ejemplo lo que es la las ligas me salió en déjeme ver ligas 110 pesos si ya se me hicieron caras para como se ve que son tan delgaditas pero bueno no importa bien lo siguiente que les voy a mostrar fíjense que yo usaba de puller ya hace tiempo que no pido de puller pero usaba de puller una crema depiladora para el rostro yo tengo mucho vellito en esta área y también el bigote y en esto por aquí también entonces me depilaba con una cremita de afeitar bueno de afeitar perdón una cremita depiladora que nada más te la picas se la dejas reposar un tiempo y luego te retiras con algodón bien pues esta es otra la vi en abón y dice crema depiladora para el rostro para piel normal con aceite de jojoba al parecer bueno pues le protege un poquito más la piel la otra si sentía un poquito que quemaba inclusive olía como tipo de este se me fue el nombre como se llama el que usan para para el pelo para aclararlo dio peroxido olía algo similar peroxido pero bueno este el depilador salió en déjeme ver ahorita lo vi y no depilar 51 pesos está un poquito caro tiene 30 gramos de contenido y bueno la manera en que se aplica dice que ahí está muy chiquita la letra modo de uso si el vello es grueso o difícil de eliminar lave con agua tibia durante algunos minutos y enjuague antes de la aplicación esparza la crema en capas gruesas sobre la piel es igual que el de Paula sobre la piel limpia y seca cubriendo los vellos por completo no frote 3 deje actuar durante 2 minutos y medio retire la crema de un área pequeña si los vellos no salen fácilmente deje actuar durante más tiempo no permita que pasen más de 8 minutos entonces dice del tiempo ok ok retire la crema con una toalla húmeda enjuague con agua tibia y no frote ni use jabón limpie el extremo del tubo con un paño limpio y seco bien bueno en general esa es la forma de aplicar leí muy quieto porque muy apenas alcanzan a ver la letrita vean las entonces bueno yo intentaba de leer bien bueno pues voy a calarla a ver que tal voy a hacer una comparativa con el de Paula a ver que tal sale bien pues vamos a continuar fíjense que vi estos delineadores que me 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 llaman mucho la atención yo por lo regular no me me maquillo tan colores fuertes o llamativos muy de vez en cuando por ejemplo como hoy y aún así creo que no es tanto bien pues vienen estos eh lápices retráctiles para ojos que son de color trend y son neones me llamó mucho la atención porque en lo que es el catálogo la verdad es que llama la atención se ven muy padres y estaban baratos déjenme decirles que están por ejemplo en 16 pesos entonces dije bueno los voy a calar y si no me los quedo para mi bueno se los pasa a mis hijas ahorita están en la edad en que igual están probando una cosa y la otra y les gusta ya saben son adolescentes entonces les gusta andar en todo entonces bueno quiero calárselos quiero que ustedes vean los tonos para que vean como son y si es que vale la pena no por 16 pesos bueno este hay productos que luego decepcionan totalmente no bien pueden ver como es el lápiz su lo que es su careta se puede decir que es plástica color neón precisamente transparente bien esta es rosa voy a ponerme aquí que padre se ve se ve más padre en pantalla que en presente que en si que en vivo pero los dos están muy padre está muy iluminado el tono muy marcadito me gustó mucho a ver quiero probar los demás los tonos que ya son más conocidos como fluorescentes por ejemplo este a ver lo malo es que está como que muy pegadito y ahí está este si pude más fácil este es verde 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 aquí está fea el color neón aquí está si es neón pero le tira como a limón no es un pues bastante digamos suavecito no no es tan llamativo como se puede ver el rosa pero está bien porque así me lo voy a poder aplicar más veces bien vamos a ver el siguiente pedí cuatro de estos me parece que nada más me faltaron como dos uno o dos de lo que es esta colección o bueno esta línea déjenme ver viene muy pegadita el papel y es difícil romperlo ya este es blanco este me encantó como se vio al menos en lo que aparece en las revistas se ve muy padre miren totalmente blanco vamos a ver si se aprecia muy bien el blanco lo que pasa es que también yo por ser muy blanca a veces estos tonos pues simplemente no van pero bueno dentro del maquillaje creo que si van a poder lucir bien se van a poder identificar bien los tonos también y vamos con el último que creo que este si es naranja a ver déjenme ver me falta uno creo que se me cayó porque era el verde aquí está y el amarillo entonces pedí cinco no si cinco esta es naranja también también bastante marcado de la misma digamos que del mismo modo que el rosa me encanta la verdad voy a ver cómo los puedo usar sin verme ya por mi edad sobre todo o sea que vaya muy adecuado con mi edad porque estos son más que nada colores juveniles muy de moda espérenme es que está bastante pegado ahí está y este es como tipo aquel verde este es como amarillo amarillo neón y vamos a verlo lo voy a poner abajo del verde precisamente si se ve la diferencia el verde y el amarillo bastante suavecitos pero están bonitos si están bonitos y bueno el rosa y el naranja son los más marcados y el blanco bueno hace la diferencia es un color que bueno creo que se puede usar más porque así he visto algunos delineados en el párpados y todos de colores blancos y bueno pues esta es mi colección que yo tengo creo que si me falta nada más como uno y bueno pues ya después voy a ver si me gustan a ver si alcanzo a tener todo bien también compré unos labiales estos me salieron también bastante baratos como que recuerdo eh verdad labiales labial no 35 ah creo que son metálicos por eso los pedí me encantó como se veían en la en la revista y me parece que son metálicos si dice color metálico déjeme abro no me acuerdo que tonos pedí vienen todos lo que es el labial en el mismo diseño este dice que es metal chocolate también se los voy a mostrar se ve padre vean se ve muy padre aquí en persona en vivo pues se ve que brilla está muy padre la verdad ah ya lo quiero usar me encantan estos tonos no sé si tienen aroma no creo que no me confundí con el aroma del perfume pensé que tenía el aroma chocolate por ser del color no bien voy a abrir este otro ahorita voy a decirles que tono es listo este es tono dice metal fuchsia no se ve no se ve que sea tan metálico como el chocolate pero vamos a probarlo si se ve también un poquito metálico pero más que metálico parece humectante no se aprecia igual como el chocolate aunque ya viéndolo así de perfil de otro ángulo si parece si se ve metálico pero es bastante suavecito no parece que sea así de esos que van a quedar tonos intensos y por último está este que es el color metal púrpura vamos a abrirlo listo ay tuve que editar porque me tardo mucho en quitarlo bueno este es púrpura metálico y se ve muy padre el tono veanlo aquí a simple vista se ve bastante metálico y voy a aplicarlo le marqué poquito y como que se fue ahí un pedacito pero este es un tono más se ve más metálico aún y aparte como que más concentrado el color ya los quiero usar espero en los próximos videos tenerlos usándolos y a ver qué tal sobre todo su duración que no sé si son inderebles creo que no no son inderebles pero bueno ya estaré viendo a metal no no dice que es inderebles ya estaré viéndolo con el tiempo y bueno pues estas fueron mis compras en total fueron 570 pesos entonces en total fueron 570 pesos fueron varias cosas me parece que muy buenas y bueno está incluido el perfume del faraway y bueno pues eso para mí fue como que lo mejor de este pedido la verdad huele riquísimo me llega el aroma todavía ahorita y bueno ahorita déjenme les digo de una vez ahorita que ya avanzó el tiempo lo siento no siento que le vaya a gustar a todas y lo siento un poquito como muy de noche como por mí muy para eventos especiales y para narices muy exigentes son muy especiales si no a cualquiera le va a gustar siento por ahí un aroma fuerte un aroma no sé si sea como clavo algo especiado que le da una intensidad un poco distinta es un dulce y a la vez amargo está algo así ya les estaré yo explicando en la reseña bien pues yo les agradezco por verme muchas gracias y ya saben los veo después gracias yo les agradezco